varias veces la palabra impotencia, que es realmente lo que sentimos todos. Cuando volvemos a ver esta imagen, recordamos la situación y nos trasladamos al presente, donde este hombre sigue luchando por recuperarse y el joven como si nada, prófugo y todavía una familia que dice las barbaridades que tuvimos que escuchar. Me imagino el sentimiento de esa familia. Muchísimas gracias, Yanni, por este testimonio. Y ahí vemos algunas imágenes también de Arturo, de cómo está haciendo esa rehabilitación, cómo se está recuperando, cómo está luchando para salir adelante Arturo López, de 66 años, allí en el lugar donde está internado. Afortunadamente, él puede movilizarse, no tiene la función motora afectada, pero sí tiene gravemente afectado el habla y esto es lo que le cuesta rehabilitar. Por eso también tanto tiempo y como recién escuchábamos en el testimonio, todavía los médicos no pueden decir ciertamente cuáles van a ser las secuelas que tal vez no se puedan revertir. Pero ahí vemos cómo está luchando, poniendo todo de sí para recuperarse a más de cinco meses de aquel brutal ataque. Es impresionante volver a ver esa imagen, la manera en que cae, ya prácticamente desvanecido y el golpe que da sobre el cemento. Todo esto sin que el agresor reaccionara, sin que nadie le diera auxilio en ese momento y además con una situación actual tremenda, con esta persona prófuga sin presentarse ante la justicia. Muchas gracias, Yanny. Volvemos en cualquier momento. Alejo. Gracias.